Mi prima María García de Atlanta y de Gris que me dejaron dinero en la guantera dieron para lo que tú quieras y creo que aquí puede ser una buena causa no sé con cuándo se llenará esto y también el señor Franco que me compró una camioneta que la vendí la Dodge, dice Miriam que le dejó 200 dólares es valiosísimo y es todo lo que los abuelitos consumen, o sea que ahí no hay desperdicio ninguno sí, 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 lo que más me conmovió que cuando Jorge vio esto dice ay mira, este lo pedían a gritos, se pintó usted la boca en el sentido espiritual y a lo largo de su vida pues han vivido con un querido y llegan al final a una vejez donde se encuentran vacíos y yo estoy aquí y qué voy a hacer yo, mejor me vine para acá pero aquí está con sus amigos sí, aquí estoy aquí hay gente que platica con usted casi no platican la misma señora de Sonora, pues una señora parece que tiene, tenía o tuvo muchísimo dinero y ahorita está aquí y un quinto pago usted tiene familiares? ahorita ya nada yo no tengo nada nos vemos pronto, primero Dios no sé, yo le da una pesita que me preste para ir compresando mi sola ¿cuánto necesita? pues son unos 20 pesos 20 pesos? ¿20 pesos? claro que sí tiene muchas simboletas para ir compresando no se preocupe esto es todo lo que ocupa pues, lo voy completando ahí poco a poco no traigo 20 pesos pero te voy a dar este billete, mira es un billete de 500 pesos de 500 ¿no tengo cambio? No tengo cambio ¿por qué será, será? ¿qué tenemos tan planeada y a la vida? si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días En vez de un regalo que aceptaría Y el muchacho dijo Pues unos tenis Pero yo le digo a Olga Les puedo comprar unos tenis a algunas personas Pero viendo después su condición Es algo que no creo que van a usar la mayoría Porque estar en sillita Traen un calzado especial Y entonces creo que la necesidad La prioridad es la comida Que tenga su alimento cuando menos No garantizado pero lo más que puedan Así que vamos a comprar aquí Pues muchas cosas Como pueden ver la dieta de ellos es muy básica Pues es básica, es comida mexicana Entonces vamos a Pues comprar una despensa, no sé Como lo básico tal vez Digamos No sé, voy a llenar este carrito de comida A ver Cuánto puede ser Y lo voy a dejar en el asilo Y espero que la gente Si llega a ver el video Pueda decir Pues yo puedo colaborar Tal vez no tengo dinero Pero puedo colaborar con tiempo Que eso también es valioso Uno puede venir y platicar con ellos Visitarlos Escucharlos O tal vez donar tiempo para Si quieren limpiar O estar con ellos un día Yo lo voy a atender hoy De la forma más humana Y más respetuosa Eso también siento que sería bueno Acá de quien puede ayudar De cualquier manera Bueno vamos a escoger aquí Pues algunas cosas Vamos a llenar este carrito Y ahorita ya les grabamos el video De las cosas que compramos Que yo pienso que nos puede comprar todo Porque fue picante O cosas así muy Este ¿Cómo se llama? Oye Con mucha especie Bueno ahorita Olga Y yo vamos a hacer un criterio Este Creo que este dinero Lo voy a invertir De Mi prima María García De Atlanta Y de Gris Que me dejaron dinero En la guantera Quiero para lo que tú quieras Y creo que aquí puede ser Una buena causa No sé con cuándo se llenará esto Y también el señor Franco Que me compró una camioneta Que la vendí a Dodge Dice Miriam Que le dejó 200 dólares Que para que lo diera A alguien o algo Entonces creo que aquí Podemos sumar eso Y llenar esto De lo más que podamos De comida Saludos Y hasta la próxima Un saludo para mi mamá Yolanda Y para mi carnal El bombón Desde Para Atlanta ¿En qué parte de Atlanta viven? En No me acuerdo dónde Pero es en Atlanta, Georgia ¿Tú vivías allá? Sí Te voy a decir las ciudades Y me dices Gwinnett Buford Lownesville Dora Lownesville 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 Allá vive tu familia Ahí vive mi mamá ¿Y tú allá trabajabas o qué? Allá trabajaba ¿Y por qué no sé ¿Qué ando haciendo ahorita aquí? Estoy en un lugar Estoy en el mesón pues En una casa de vida En una casa de vida Ah, estás en el anexo En el anexo En el anexo Suena más bonito Pero se aclaró En el anexo Nada, nada Pues en lo que es En el anexo Sí, pues para qué cambiar El nombre a las cosas ¿Y has visto los videos Que hacemos? Hacemos videos Hacemos videos Para viajes Por eso me preguntaron ¿Qué viaje había hecho Tan largo? Es Argentina ¿Y tú, tu viaje Ha sido hasta Atlanta? Atlanta Sí, porque Ayuda El viaje más largo Que ha sido Haciendo el mesón Ayuda El viaje más largo Ha sido el tambo ¿Verdad? Este mes ¿Y ustedes ¿Qué andan haciendo aquí? ¿Trabajando? Sí, trabajando ¿Y qué hacen? ¿Reciclan cartón? No, pues vamos y lo tiramos Al basurero Oh, trabajan en el super Yo trabajo en el de Elias Yo también Este compo no sabe No sabe ni de sabor Ni de frescura Es la pura competencia Ay, güey ¿Ya tenemos todo, Olga? Todas las bolsas ¿Falta algo más, muchachos? ¿Ya es todo? Ya es todo ¿Para Atlanta? Sí, para Atlanta Bueno, yo nací en En Páramo, California Ah, pues sí Pero yo estaba viviendo En Atlanta Ah, eres gabacho O sea, eres ciudadano Sí, allá nací Ah, pensé que te haces Con el coyote Dije para irme contigo Gracias a Dios Todavía Gracias a Dios No, no, no Me refería al coyote De indocumentado No, sí Para irme contigo De mojarra No, no O sea, que eres gabacho Sí, allá nací Sí Ah, caray Pues te felicito Qué suerte tienes Es lo que me dice mi mamá Me dice Eh, hijo, tú La neta Tienes todo lo que Alguien quisiera tener Tienes papeles gringos Sí ¿Hablas inglés? Una madre Una madre Un poquito Sí, amor ¿Y aquí qué has aprendido Que en el anexo? No, pues sí A valorar Valorar y tenerle tolerancia A valorar A valorar Sí Te ríen tus amigos Porque saben que no valoras nada No, no, sí A valorar, sí, sí A tolerancia Pero no es como él ¿Y ustedes también están en el anexo? ¿Son compañeros de Borrachera de él? Sí Está bien, no Está bien, muchachos Pues mucho gusto, eh Dale, chido Suerte Y nos vemos ahí en Atlanta Yo también voy para Laonesville Yo me voy a ir de indocumentado No, no creo Así que te veo allá Ah, bueno Te voy de mojarra También quiero mandándose luego Para Richmond, California ¿Para tu novia? No, para Richmond, California Richmond, California También para Santa Rosalía, compa No me gusta a mí La neta No te gusta Estás aquí por obligación Por obligación O sea, te encerraron en el anexo Sí, por favor ¿Quién te encerró ahí? Mi mamá ¿Y por qué aquí? ¿Por qué no te metí un anexo allá a la cárcel allá? Porque, pues, dame cuenta que allá, pues, este Es todo, no es Es como, ¿cómo le puedes ir? Allá te encierras y tú te quieres ir ahorita Te vas a esto, ma Allá hay más libertad Aquí es a fuerza, tienes que cumplir A la fuerza ¿Y ya te rehabilitaste? Ya, carnal Sí Estoy bien gordito, ¿no ves? Yo lo vi llegar, estaba bien flaquito Sí La gárgola La gárgola Bueno, muchachos Cuídense mucho y nos vemos pronto Arre Ahorita vas a subir el video en Radio Mojarra Radio Mojarra Así busca en el YouTube Así va Y vas a ver el video No manches Arre, pues Arre, pues Arre, buscándolo una vez A ver, lo voy a subir, pues Ahí lo compartes con tus amigos y compañeros de borrachera Ok Cuídense mucho Gracias Ahí, ahí, ahí Radio Mojarra A ver El Papucho Mucho gusto conocerlo, Papucho Igualmente, Radio Mojarra Yo estoy El Papuso Alia del Papucho Aquí en Santa Rosalía Y me da mucho gusto verlo Verlo visto aquí En el pueblo mágico de Santa Rosalía Guau Ay, güey Dice que quiere usted una calcomanía para su moto A ver, agárrame, Olga Para la moto guau Para la moto guau Para la moto guau Para la moto guau Vamos a pegarle el sticker A su moto ¿Dónde miraría bien? Donde tú quieras No, no, no Usted que ha puesto tanto No, no, no No sé Pues que se mire para que diga Ahí Ahí mero Ahí mero Póngatelo Mira Me caíste bien Eres alegre Y tienes buen sentido del humor Gracias Igualmente Mira El Papucho Con esta Mira muchachos Ya si cruzas el ferry Ya no te pides ni papeles A ver déjale Saco una foto A ver Mira nada más Aquí pegué esta calcomanía Esta bonita moto Del Papucho Que es un personaje Muy reconocido Aquí en Santa Rosalía ¿Verdad? Que trabajas en la Municipalidad Así es Muchas gracias Y eso de Mucho gusto Verlo Verlo conocido Verlo aquí en el pueblo De Santa Rosalía Y eso de Guau Guau Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este soy Luis García Vengo de visita ¿De dónde? Soy de México Y estoy aquí de visita Vine a saludarlos Y por acá Y vine a grabar un video Para que la gente Los vea Y si quieren enviar Algún saludo ¿Usted tiene familiares? Ahorita ya nada Yo no tengo nada Ya soy solo ¿Cómo siguió usted? Armida Ok Se pintó usted la boca Se puso muy guapa Le felicito Porque nunca hay que perder La elegancia No 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 Sí Sí ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? No No ser uno Y de andar Presumiendo otra Otra Este Personalidad Claro Siempre hay que arreglarse Y estar bien guapa Aunque sea para uno mismo Sí Pero el mes en que nacen Se lo decide ¿Qué es lo que va a Que Fisonomía van a Van a guardar ¿Cuántos? ¿Se puede saber cuántos años Tiene usted? ¿Cuántos crees? Yo creo que usted tiene Unos 75 ¿Cuántos? 80 Anda mal ¿Cuántos tiene? 90 ¿90? Ay, se ve más Bueno, ya 91 Ya ando 92 ¿Y de dónde es usted? De Sonora ¿De Sonora? ¿De qué parte? De Hermosillo De la capital Yo conozco Sonora Y me gusta la canción De Sonora Y sus ojos negros ¿Sí la he escuchado? No, hombre Todas las canciones Nomás Se toman El Boacanora Y se los Unos cuantos Traguitos Y ya están cantando ¿Se sabe usted La canción De Sonora Y sus ojos negros? Del camión pasajero Ay, sonora He oído Es muy famosa Dice En un camión pasajero De esos que van Para Sonora ¿De veras? Así va Aquí quiere pasar Esta persona A mí me robaron Toda la documentación Aquí De todo Me tomaron Entre ellas Y la acta De nacimiento Sí Ah, ok Pero usted se acuerda Que es de Hermosillo Ah, desde luego No No se me olvidó Allá la gente Es muy diferente De la de Allá por ejemplo Va pasando Una persona Usted va pasando Y la señora Y la señora Andaba riendo Olenteando Las ventanas Anda afuera Y luego ya Lo saluda Y usted Lo saluda A la persona Y luego Ya le preguntó ¿Ya tomó café? No, a eso voy Le dice la persona No, a eso voy No, no Pásate Yo le voy A dar su cafecito Le da el café Tortillas grandes Y queso Así son En Sonora Así Son diferentes A los de Santa Rosalía No, ese es otro Otro Cortés Otro Otro mundo Otro mundo Muy diferente Al de Hermosillo Bueno Muy bien Voy a ir a despedirme De las otras personas Y me dio gusto Conocerle Yo me llamo Luis Luis Usted no tiene hijos Pues Tomás El más chico Que dijo Que iba a comprar Una casa Chiquita Aquí Para quedarse A vivir aquí Y No sé Si ya la Compró Ella es su amiga Porque Las Casitas De aquí No tienen Cocina No tienen Cocina No Y en eso Andaba Batallando Ok, ok Buscando Una Completa Con cocina Estoy viendo Que su amiga También le pintó Los labios ¿O no? Se ve como Que le pintaron Los labios Yo Ahorita voy A regresar Deje Voy a despedirme De mis amigos Y ahorita regreso Hola Mucho gusto Ya me voy a ir Me voy a retirar No, yo no trabajo aquí Voy para Voy para Tijuana Bueno, soy de México Pero voy para Tijuana Hermana Voy para allá Para entregarle una pequeña aportación Y que nos diga sus necesidades Así que voy para allá Me retiro Mucho gusto Que esté muy bien Que esté muy bien Me voy a encontrar Mucho trabajo allá Todos los casos Yo viví siempre 75 años allá ¿En Tijuana? En Tijuana Y estaba precioso Sí Y ahorita es una porquería Porque a México Algunos extranjeros A comprar Los cerros Que al día Vamos a volver a México Sí Voy a Tijuana ¿En un mes me voy para México? En un mes Me voy para México Es que voy a Tijuana A buscar una novia Ándele Que va a sacar la lotería Porque no estás buscando A hacer Todo ¿Sí? Dos días Grandes Sí Comida Muy buena Comida Pero realmente Yo no estoy buscando Una mujer Que me haga comida Lo que estoy buscando Una mujer Que me haga feliz Pues eso Hace feliz Yo venía en México No conocía a Mario A un piloto A Mario No, no lo conocí No lo conocí Hay tanta gente Pensé que usted También se había pintado Los labios Mario Camilo Mario Vázquez Vázquez Camilo No lo conozco a él Es piloto Es piloto Voy a ir a despedirme De mis amigos Y ahorita regreso Muchachas Me han caído Muy bien Espérenme tantito Ay, me da mucho sentimiento Bueno, voy a decirles Adiós A A A las personas Recuerden siempre Cuando uno viene Para acá Les voy a decir algo Hay que hablar uno Con fuerza Ser específico Y la conversación Básica Porque la gente Ya no escucha bien O tal vez una plática Conversacional No la vas a tener Pero es solamente Saludarlos Y Nos vemos Muchas gracias Los dejamos Y fue muy grato Haberles conocido Este, les voy a decir Que hicimos Yo vengo de un programa De radio Vine a grabar Para que la gente Vea sus necesidades Y ya me dijeron Que ocupan algunas cosas Tal vez Productos de higiene Este Algunos pañales Algunas Cositas Y esperemos Que Que la gente Les Les Ayude ¿Qué ocupa? Unos cigarros ¿Cigarros? Está prohibido Fumar aquí ¿Verdad? Unos cigarros Este No Está prohibido Fumar Así que Me despido Me despido Me despido Me despido Me despido La madrugita Pero yo Soy De allá De La hermana La panchita De La Ángel No lo conocí Allá Están Buenos Gatos Y yo Estoy aquí Me despido Me despido Me despido Dos meses Dos meses Dos meses ¿Tú más? Aquí me queda Está muy bien Aquí con la madrugita Está muy bien Entonces me retiro Este Les agradezco Voy a extenderle Mi mano a usted Me voy a parar Enfrente de usted Y le voy a extender Mi mano Me dio mucho gusto Saludarle Gracias a mí también Señor Que le vaya muy bien Y que Dios le bendiga Muchas gracias Estoy aquí porque estoy ciega No se preocupe Porque pues Mi hermana está casada Mi hermana también Y que voy a ser yo Mejor me vine para acá Pero aquí está con sus amigos Sí Aquí estoy Aquí hay gente que Platica con usted Casi no platican No se sienta sola Porque aquí hay más personas Sí Con las que se hace compañía Sí Porque ella estaba solita No No estaba sola Estaba con mi hermano Y su familia ¿En dónde? Aquí en calle 8 En Santa Rosa Soy de aquí Sí De Santa Rosa Pero Me fui para la paz Con mi otra hermana Y Ya noté que Que no es muy agradable Y me vine otra vez Y ya llegué aquí Y aquí Tengo dos años aquí La paz del Señor Que tengo vosotros ¿Y cómo se llama usted? Carmen Oralia Daino Mucho gusto Carmen Yo me llamo Luis Luis Y me dio mucho gusto Saludarle A mí también Le deseo lo mejor Lástima que no miro Por conocer No se preocupe No se preocupe Le escuché Y le deseo lo mejor Me voy a retirar Bueno Que le vaya muy bien Gracias Me voy porque la madre Me está llamando Me voy a despedir De esta muchacha Mucho gusto Gracias Gracias Que esté muy bien Nos vemos Nos vemos Muchas gracias muchachas Este Pórtense bien Ok Y nos vemos pronto Adiós Adiós Vamos a terminar Este miren La madre nos va a decir Algunas necesidades Específicas que ocupan Porque en este edificio Ocupan de muchas cosas Muchachas Ya me voy a pasar A retirar Este voy para Tijuana Voy a buscar Voy a buscar el amor A Tijuana Voy a buscar el amor a Tijuana Uy ya no voy a encontrar Gente bien No Yo voy a Tijuana Y ahí voy a encontrar el amor El amor está en Tijuana Tú va a vender Ayer se encuentra algo Que le guste Porque el hijo está Todo De pura gente De fuera De Admitido Pura gente Que va a votar Según esto Por el hijo De Han Ron De Han Ron Porque como él no pudo ser Es que el gobernador Ni presidente En su campaña Ahora metió al hijo A ver Que pasa Yo digo que No va Este Voy a ir a Tijuana A buscar Una mexicana Si no encontró Una mexicana Voy a encontrar Una gringa Pues gringa Si hay Porque han estado vendiendo Los lotes Por la playa Han estado vendiendo Me voy a buscar Una gringa Así que muchas gracias Con permiso Voy a pasar aquí De ladito Olor gringa Olor gringa Bueno muchachos Ahora si Nos retiramos Este Fui a despedirme Hermana Le agradezco mucho Por su atención Mira hablamos Con algunas personas Y ya nos explicaron Que hay necesidades Específicas Como nos dijo Ese rato De los gastos mayores Que es lo que Más necesitarían Si la gente Ve el video Como les podrían ayudar Hay una cuenta Hay una cuenta En el banco Donde podrían hacer Una aportación Económica Lo que puedan De acuerdo a las posibilidades De cada quien Para que se utilizaría Ese dinero O para que lo necesitamos Pues para pagar la luz Como ya le había comentado Para pagar al personal De apoyo Que también tienen Un sueldo fijo Y pues para comprar El medicamento De los abuelitos Que el hospital No cubre Que se gasta Una cantidad De más o menos Alrededor de 5 mil pesos Casi 22 días O a veces Luzra un mes A veces 22 días Depende Si el hospital Nos cubre una caja Pues nosotros Recubrimos el resto Entonces para eso Es lo que ocupamos El fondo económico Así urgentemente Después Pues también Para arreglar Un poco Lo que es la casa Porque la gente Pues nos trae comida Y se agradece Porque es algo básico Claro Pero también Están las otras necesidades Que a veces La gente no ve O no Como que no Concientiza mucho Porque dicen Tener a los abuelitos Que bonito Pero genera un gasto Muy alto Tener una casa De este estilo Y eso Que la gente Nos apoya Le digo La casa vive De donación Pero no De una donación De empresa O una donación Del gobierno Por ejemplo No Es una donación De la gente Común Del pueblo Hablando Desde Tijuana Guerrero Negro Mulegen Constitución Insurgente La Paz Los Cabos Toda la gente Ayuda En toda En toda La Baja California Tenemos bien Bien hechores Claro Pero Pues Unos aportan A lo mejor Nos mandan pañales Otros mandan alimento Otros Nos dan el aporte económico Conforme van pudiendo Entonces se necesita Pues de todo Esas son las necesidades Y aparte Pues sin contar Que se gasta Un montón De pañales Los alimentos Pues también Son 40 Alrededor de 40 Personas Que se cocinan Mediodía La mañana Pues también Porque Entran los abuelitos Que son de 30 A 32 Mantenemos el número Pero no es que no haya Cupo para más Sino que son los que Nosotros podemos atender De acuerdo a nuestras Posibilidades Y Aparte se les da el desayuno A los trabajadores Que son 10 11 De trabajadores Más Nosotras Que somos 3 Entonces Es alrededor de 40 Y algo Los alimentos Que se hacen Ustedes son Las religiosas Digamos Ustedes son Personas cristianas Nosotros somos Siervas de Jesús De la Caridad Somos católicas Somos de la iglesia católica Trabajamos En unión Con la diócesis De aquí De La Paz Pero Somos un instituto Donde nuestra fundadora Es Santa María Josefa Es de origen español Pero Nosotros ya somos Mexicantes Es una Han fundado aquí en México Y ya somos mexicanas Pero somos de origen español Y nos dedicamos A cuidar a los enfermos Todo tipo de enfermos Se han desde Hospitales Asistencia a domicilio Ancianitos Y también tenemos En guardería Tenemos centros De SIDA Tenemos centros De cáncer Hospitales de cáncer ¿Usted toda su vida Ha hecho esto? Desde que entré A los 20 años Toda su vida Ha sido Tratar con personas Con necesidades Con enfermedades Sí ¿Y usted por qué Hace eso? Porque entiendo Que los empleados Tienen un ingreso Un salario ¿Usted lo hacen Por una misión Una convicción? Por un llamado Especial que Dios Nos hace a la vida Religiosa Al servicio De los demás Pobres Y de los más Necesitados Hablamos de los más Necesitados No solo a nivel Material También Hay Por decir Hay ricos Que son muy pobres En el sentido espiritual Y a lo largo De su vida Pues han vivido Con un querido Y llegan al final A una vejez Donde se encuentran Vacíos Y es el desecho O la vergüenza De la familia Entonces ahí Nuestra labor Es bien importante También Porque es Ayudarles A aceptar Una vejez A prepararse Para un encuentro Con Dios Claro Y ya Pues a un cambio De vida A una conversión Completa Y el que no tiene nada Pues es Más Todavía más satisfactorio Para nosotros Lo hacemos Por amor Pues simplemente Porque queremos ayudar Pero es por un llamado Especial Que Dios hace O que Dios nos hace Para el servicio Porque si no No podríamos hacer Lo que hacemos Si no fuera por un llamado Y una gracia especial De Dios No haría Ni lo que hacemos Ni tampoco Aguantaríamos Tanto Como A veces humanamente No se aguanta Porque es muy bonito Atender a los abuelitos Pero ya cuando Uno los conoce Que tienen todas Estas cosas También Toda una historia De vida Entonces a veces Es muy difícil Como que Darles gusto A lo que ellos necesitan A lo que ellos quieren Porque ustedes Al final también Son humanos Si Son humanas Nos cansamos Y nos enojamos Y tenemos nuestro carácter Y tenemos que luchar Con todo también Y también tenemos Enfermedades Tenemos de todo O sea que Y usted ha pensado Cuando llegue a ser Abuelita Viejita Digamos Una persona Mayor Usted ha pensado También en eso Claro Yo todos los veo Y me pregunto ¿Cuál de todos Voy a ser yo? Porque todos Inevitablemente Si tenemos suerte Llegaremos también Es un camino Que todos vamos a llegar Si Dios nos deja vivir Todos vamos para allá Uno es mejor Otro es peor Todos de acuerdo A lo mejor Cómo vamos viviendo Desde ahora Porque ahora Es un prepararnos Para un futuro Exacto Como yo voy aceptando La vida desde ahora Pues cuando llegue a viejita Voy a llegar Si soy enojona ahora Pues cuando llegue a viejita No voy a ver quien me aguante Si ahorita trato De dominarme Y ser un poquito Más amable Y eso O aprendiendo a ver la vida Con mucha Posibilidad O sea Positivismo Y con alegría La señora de Sonora Que platiqué Es bien Bien alegre Y hasta hace bromas La de Sonora Le dije Voy a ir a Tijuana A buscar Este El amor Dice Allá lo vas a encontrar Así me dijo Es que el amor Se encuentra donde quiera Nomás hay que estar abiertos Y descubrirlo Yo creo que donde quieras Podemos ser felices También Yo pienso que A ver La raíz de todo Está en saber vivir Con lo que tienes Y como lo tienes Y saber estar Donde tienes que estar Si tienes que estar aquí Pues aprende a ser feliz Aquí Con lo que tienes Donde estás Con los que estás Porque si no Vamos a ir amargándonos la vida Y amargando la vida ¿Cómo les pueden contactar Algún número de teléfono O si alguien quiere hacer Alguna aportación Ya sea económica O en especie ¿Cómo se los hace llegar? A ver Pues si quieren la dirección Es calle Miramar Sin número Colonia Mesa México Asilo de Ancianos San Martín de Porres Santa Portaria Baja California El número telefónico Es 615-113-7582 Y hay una cuenta Pues que eso si no me lo hace de memoria Pero en el Whatsapp Se lo pueden dar Sí Ahí tendrían que llamar A este número Y ahí les damos El número de cuenta Además este lugar Toda la gente Lo conoce Pueden venir en persona Y entregar en persona Su ayuda O aportación Como si quieren venir a visitar A los abuelitos También está abierto Para que vengan a visitarles Y hablar con ellos Y a platicar Y hacerles un rato agradable También Claro Aquí está mi amiga de Sonora Que ya vino Mira hicimos esta Pequeña aportación Porque no sabíamos Qué hacer Entonces nos dijeron Que por decir esta golosina A algunas personas Les gustara el chocolate Abuelita Y trajimos algunas cosas Este Tal vez el café Si no todos toman Los empleados tomarán No Los abuelitos No perdonen En el café Es lo que más toman Pregúnteles Es lo que yo no sabía Dije A lo mejor no toman Dicen no Si no los empleados Pero No ellos se levantan Y a primera hora Lo primero que van a la cocina Y ahí les tienen que darle Su vaso de café Para empezar el día Para empezar el día Con el vaso de café Es un vaso de café Pues mira Trajimos esta poca comida Que yo tengo también Algunos seguidores Y patrocinadores Y me dieron un recurso Para que yo escogiera Quien dárselo Y decida dárselos aquí Es una humilde aportación Pero siento que lo más importante Será la difusión de esto Y cuando la gente vea el video Más gente se va a sumar Y les va a ayudar Muchas gracias Así que nos vamos muy satisfechos Y vine porque Javier Y esta Yadira me dijeron Dice Si la que estaba ahí Hablando con usted Es ella Pues me dijo Ella también me dijo De forma de broma Dice Yo también cuando voy Ya quiero apartarte A mí ya mi lugar Si le gusta mucho venir Y de hecho su mamá Podría haberla metido En la paz Pero la verdad Pues fíjese Que pequeño es el mundo Pues para eso vine Porque yo he estado En otros asilos Estuve en San Cristóbal De las casas Y vi unas condiciones Muy difíciles Muy tristes Y eso me Me pegó muy fuerte Pero ahorita que entré aquí Vi la forma Como ustedes están Es la forma muy digna De estar digna A pesar de su realidad Y sus carencias Pero cuando escuché La historia de Ángel Que estaba abandonado Desnutrido En un rincón Eso es algo Muy difícil Y ustedes lo rescataron O alguien lo trajo Y de alguna manera El tiempo que le reste Lo vivirá de forma Lo más cercano A la dignidad Y a lo humano Si, no sé si yo también Por ahí Habla este ¿Cómo se llama? Juvenano Sí, sí A un jovenano Lo trajeron De constitución De infligentes Él tiene tres hijos Pero estaba En un estado de abandono Y el día que llegó aquí Nosotros pensamos Que se va a morir Pero venía con una neumonía El puro besito Y yo le dije Señor Que el rapaz Se nos va a morir Esta noche Y ya le llamamos Al doctor Vino Le dio un tratamiento Dice Mi hermana Con la ayuda de Dios Va a salir Y el viejito Mira Se recuperó De ahí Hay gente Que tiene años aquí Y anda caminando Llegó Una sillita de ruedas Y lo metimos cargando Acostadito Y ya anda caminando Y eso fue en diciembre Apenas Pero es eso O sea Rescatar la vida Y la dignidad De las personas Que aunque estén Que ya no sirven Como dice la gente No es que no sirven Tienen una dignidad Y tienen vida Y eso O sea Eso para nosotros Es como ciudad ¿Por qué va a vivir Como un animal? Porque No es malísima la comparación Pero es así Viven con unos malitos Abandonados Hemos llegado a unos A recogerlos Al hospital Amarraditos Los tienen así De pies y manos Porque claro Son muy inquietos No los pueden tener No saben Qué hacer con ellos Porque no tienen A nadie A quien llevárselos Y los tienen Amarraditos Así de pies y manos ¿Y usted qué piensa Esta hermana De la condición humana Que al final Por decir Uno viene Y los abandonan Los hijos Por decir Al olvido Se convierte Uno casi casi Como desechable Que yo le decía Olga Que hemos Capitalizado La juventud Como que la juventud Es todo Que si eres joven Sirves Eres bonito Eres rápido Puedes hacer Muchas cosas Pero hemos romantizado La juventud Tanto Que ahora Cuando uno se hace viejo Te conviertes En desechable A ver quien te cuida A ver quien te cuida Le digo yo A ver quien los cuida Cuando vienen aquí A decirme Que reciba a su mamá Porque no la aguante Porque no la soporta Y yo le digo Usted solo está enseñando A su hijo Que tiene 12 o 13 años Cuando usted sea viejita Eso no lo van a hacer A usted Ay no me diga eso A usted le gustaría Que vinieran Y dijeran Quiero meter a mi mamá Porque no la aguanto Usted no puede Con una Y dice que la va a dejar En la calle Si no la recibo Pero usted piense Que van a hacer Con usted sus hijos Usted se les está enseñando Y hay gente Que trae así a los papás A dejarlos aquí Sí Lo que pasa Que no todos Podemos recibir O sea no Por mucho que nosotros Quedamos No alcanzamos El tiempo no nos llega Y no es porque Uno tenga mala voluntad De decir este ayudo Y este no De los casos que hay El más crítico Es el que agarramos Porque nosotros No abarcamos Lo que quisiéramos abarcar Si no se convertiría Esto en un caos Ya sería Si no Porque traerlos aquí También no atenderlos Tenerlos todos sucios Sin bañar Sin darle la comida Pues no tiene caso Yo digo En la calle estar mejor Porque por lo menos El que pase Le va a dar un plato de comida Aquí encerrados Ni siquiera los van a ver El que está aquí Pues que tenga una vida digna Que lo podamos atender La de la comida Sus horas Acostadito Bañadito Cambiadito Con sus medicamentos Y con todo lo que requiere Y son personas No son cosas De decir la vuestra En una esquina Pues si llega la trabajadora Si no llegó la trabajadora Nosotros tenemos que levantarlos Si no vino la cocinera Pues hay que cocinar Porque igual hay que darles de comer Y ustedes tres son las que Las hermanas Vi una persona mayor Usted y hay otra Tercer persona Tres hermanas Somos tres hermanas No más Y con todo respeto No ha llegado un momento Donde usted se da por vencida Que diga Me doy por vencida Ya no puedo hacer esto No Pues lo que pasa Que si te cansas Y a veces no te cansas Tanto el trabajo físico A veces te cansa La gente que no ayuda Pero Está ahí como Diciendo que Criticando Pues Eso es lo que te cansa A veces A veces Primero ven Conoce Ve lo que hay Ve como son los abuelitos Porque una cosa Es venir y saludar Y otra cosa Es lidiar con el carácter De cada abuelito Es un abuelito Que viene de la calle Es un abuelito Que vivió la vida Robando O haciendo cosas Entonces trae todo Un historial Un historial Viven en un cuarto Juntos Duermen todos juntitos En un cuarto Seis camas pegaditas Entonces Todo eso Requiere de una atención Especial Para cada uno Para que ellos Vayan acercando Su realidad Vayan aprendiendo A ser agradecidos Con Dios Con Dios Que les ha dado La oportunidad No tiene vicio No tiene vicio Ni manera de robar Todos tienen una vida Ya desgastada Y destruida Y es Es todo A ver Es todo un conjunto Entonces vienen Y se quejan Porque no les das Una cosa Porque no les das Otra Corregirlo Los niños Para corregirlos ¿Por qué? Porque ellos Tienen que entrar También como En un reglamento De la casa Tiene que haber Un orden Un orden Y todo eso Pues ellos no son niños Para cambiarlos Esto es un proceso Psicológico Que hay que llevar Con ellos Bueno Entonces nos vamos A retirar Créame que yo estoy Aquí por una casualidad Bonita Que me hablaron Del lugar Dije voy a ir a grabar Y a ver Qué podemos Este Cómo podemos aportar Pero estoy diciendo Que el aporte Muy importante Es la conciencia Aparte del apoyo Que les podrían dar O lo que se puede obtener Uno mismo Como persona Lo que usted dijo Ver cómo estás viviendo Tu vida Para que cuando llegues A la edad Si es que llegas Sabrás Lo que hiciste Y lo que cosechaste Y para concluir Yo le voy a decir esto Le dije a Olga Aquí Como la reflexión Dice Para qué tanta soberbia Tanta ambición Aquí habrá políticos Deportistas Este Millonarios Pobres Gente buena Y gente no tan buena Con todos los pecados Y defectos Y aquí Se acaba todo Y después En consecuencia El viaje final Esa es mi reflexión Que he aprendido Que para qué tanta ambición Para qué tanta arrogancia Si al final Aquí terminó todo Si Hace bien Que se acaba todo Y te quedas en nada Le decía un señor Que vino el otro día A la oficina Un señor De muy buena posición De aquí De Santa Rosalía Y yo le decía No crea que los que están Porque en broma Decían ellos No que iban a apartar su lugar Y yo le digo No crea que los que están Allá adentro Todos han sido pobres Tenemos maestras de inglés Que han trabajado En grandes universidades Y están Ya pues al final De su vida Donde ya ni siquiera Saben lo que son Y no saben Ni lo que tienen O lo que dejaron Sí Allá se quedaron Los ranchos Al final Esta misma señora De Sonora Pues una señora Parece que tiene Tenía o tuvo Muchísimo dinero Y ahorita está aquí Ni un quinto pago O sea no La recogieron en el hospital Salvatierra Y ahí la trajeron Dieron el ingreso Porque no tenían A dónde dejarla Y fíjese Y todo ese dinero Esos ranchos Esas casas Quién sabe Quién se los quedó Y aquí termina Uno sin nada Sin nada Aunque ya has tenido mucho Sí Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Bueno Le agradezco mucho Y gracias Algún día regresaré por aquí Me dio mucho gusto Platicar con usted Porque primero Antes de ser usted Hermana Católica Es mujer Es una Un ser humano Y me gustó mucho Su conversación Como ser humano Y le felicito Por su vocación Muchas gracias Y si me autorizo Voy a compartir esto En el YouTube Para que la gente Los vea Y les ayude Y hagamos conciencia Muchas gracias Muchas gracias Y sobre todo Eso que cambiamos Un poquito La manera de ver La vida Porque la vida No es todo No lo es todo El dinero Ni el estar La fortuna Hay que ver Un poquito más allá Muchas gracias Es valiosísimo Y es todo Lo que los abuelitos Consumen O sea que ahí No hay desperdicio Ningún Si 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 Lo que más me conmovió Que cuando Jorge Vio esto Dice Ay mira Este lo pedían A gritos Adolfo Adolfo El señor Domingo Él se llama Domingo También me cayó Muy bien Bueno nos iremos Entonces Muchas gracias Me voy a despedir Algunos Y ya este Nos vamos Y muchas gracias Por todo Una vez más Le deseo lo mejor Con permiso Muchacho Me retiro Ah si Cuídate mucho Que me dio mucho gusto Conocerte Me gusta Fue mío Para mí Poder encontrar Con su presencia Gracias Nos veremos pronto Me despido De mi amiga Mi amiga de Sonora Mucho gusto En verla Nos vemos pronto Primero Dios Cuánto necesita Son unos 20 pesos 20 pesos Claro que sí Tiene muchas Somoletas Para ir completando No se preocupe Esto es todo Lo que ocupa Pues Lo voy completando Ahí poco a poco No traigo 20 pesos Pero te voy a dar Este billete Mira Es un billete De 500 De 500 No tengo cambio No tengo cambio Pues ahí Lo compartes Con los demás Bueno Lo compartes Con tu amiga Y lo compartes Con Les compras algo A los demás Ahí les invitas algo Ahí le compras Un chocolate Mira que le gusta Mucho Le compras Ahí ya algo Que quieres Que te compre Pues un Un chocolate Un chocolate Eso es lo único Que como de dulce Y yo no como De azúcar Un chocolate ¿Qué quieres? ¿Se lo compras? Sí, como no Bueno Cuídense Cuídense mucho muchachos Yo ahora sí se van Ahora sí me voy Para Tijuana Nos vemos Jorge Cuídate mucho Igualmente Nos veremos pronto Así te esperamos Gracias muchachos Nos vamos Igualmente Nos vemos Con permiso Muy bien Ya nos retiramos De aquí Gracias a Toda la gente Este A mi prima Allá en Atlanta A gris Y bueno A la gente Que desea aportar Voy a poner El número Del whatsapp Como les dije Hay gente Que tal vez No puede aportar Dinero Pero puede aportar Tiempo O si pasan Por aquí Pasen a visitar El museo El hotel francés Y pasen a visitar Este lugar Y cuando menos Platiquen con ellos Traiganles un regalo Tal vez Algún Un detalle Un café O lo que ustedes quieran Y eso es Muy valioso También Ya lo leímos Ya lo leí Lo grabé También Muy bien Gracias muchachos Y nos veremos pronto Muchas felicidades Gracias Y que el señor Vigile su camino Muchas gracias Ok Nos vemos Adiós Adiós Aquí seguimos En Santa Rosalía Miren Parece como Como les digo No dejo de impresionarme Porque si parece Como otra Ciudad de otro País Nada más Por los letreros Que dice INE O Que está en español Pero si uno les dice Una mentirita Como decir Ay miren Acabo de regresar Por tal lugar Por decir Como Chile Chile se parece Un poquito así Si ustedes se meten Una mentira Que andaban allá Por Chile Tal vez la gente Les creerá Dirá Ah sí En mi viaje Por Chile Ya toda la gente Toda la gente Sabe que andamos aquí A ver ¿Usted es el mejor Restaurante del pueblo Este Olga? Podemos ir aquí A la Básica Échale Y aquí era donde Vivían los mexicanos O era como el centro Del pueblo del comercio Es el centro Del pueblo Ahí está el palacio municipal Saludos muchachos Hola Hola ¿Cuándo para San Ignacio? Mañana Allá los veo Miren Les mando un saludo Estoy ya en el hotel francés Aquí en Santa Rosalía Este hotel Este hotel tiene la historia Del pueblo En sí mismo Buenas Saludos ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Quieren venir Al hotel francés? Vengan ¿Se quieren hospedar aquí? Adelante Aquí parece una película De De esas películas De Estados Unidos Por todo ¿Quieren una foto? ¿Qué quieren? ¿Una cerveza? ¿O qué quieren? Saludar Luis García Luis García Es que anda haciendo Una grabación De este hotel Pero ¿Qué quieren? ¿Una foto? ¿Quieren cerveza? Saludar Mucho gusto ¿Cómo se llama? José García Me gusta El gusto es mío ¿Es usted de qué? Guerrero Negro De Guerrero Negro Pues Soy igual El comité De los gatos ¿Te sigue usted? Beto Don Beto Me gusta El gusto es mío Muchacho ¿Cómo te llamas? José Olegar José Olegar José Olegar José Olegar Mucho gusto José Mucho gusto En conocerte A mi hueco Le va a echar Mucho gusto Muchacho Él es tu papá Tu abuelito ¿Quién es? Tu abuelo Y lo trajiste acá ¿Cómo supieron Que estaba yo aquí? ¿Quién les dijo Que andaba yo por aquí? Sí Es que vine a grabar Este hotel Oh qué bien ¿Ves los videos tú? Sí Tengo mucho Sí En Chiapas Oaxaca Oaxaca Me da mucho gusto ¿Por qué te emocionas tanto? Porque las cosas que hacen Pues Hacen cosas buenas Por ejemplo Lo que venía Para morir Tengo también Una señora ¿No? Una señora Que llevaste Le dio un raíte Le dio un raíte Y nos demoré Le dije Todas esas cosas que hacen Muy bonitas Pues es parte del viaje Este Es parte del viaje Grabar historias bonitas Hacer cosas bonitas A eso vengo A grabar aquí En la baja No, mi hijo Cuando venga para acá También puede llegar Ahí la tarde Para acá Cuando hay Guerrero Negro También tengo mis cartas En Guerrero Negro Voy a ir a Guerrero Negro ¿Cuándo estaría? Este Pues por ahí en una semana Voy ahorita para San Ignacio Vizcaíno Y para Guerrero Negro Como en unos Cinco días Quiero un lugar Donde hay como sal Para grabar ahí Que uno puede meterse A nadar ahí En la Yo traje Como el de Tres años Ahí en el portada Sal Estoy jubilado Ah, bueno Entonces Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Ah, vienen con ustedes Antes el muchacho Que fueron a traer ahorita Porque fueron a traer En aquella camioneta Alguien Es usted Que vamos por un señor Que quería verme Mucho gusto muchacho Muchas gracias ¿Quieres una cervecita? ¿Qué hacemos? No pone El sticker Andale ¿Se lo ponemos al carro? Déjate, lo traigo Déjaselo a tus familiares Buenas Mucho gusto ¿Él es su abuelito? ¿Su papá? Sí, es mi abuelo Está muy emocionado Por conocernos Dice que Que ve todos los videos Ah, sí Desde ayer Lo andaba buscando aquí Por eso me dijeron Vamos a ir por un señor Para que te venga a saludar No sabía que era este muchacho Le voy a pegar un sticker En su carro Ah, muy bien Porque con ese lleno Y la policía lo para Espérense Espérate, Jackson Es tu papá El señor El que lo venía Pichando ahorita Ah ¿Está grabando en vivo? Sí Ok Es que yo pensé Que me bebían pidiendo Para que me quitara Porque hay gente Que es muy desesperada Como diciendo Muévete Mi papá te quería conocer Voy por él Es que mi hija Me pitó Y me hacía así Yo pensé Que era como De muévete Porque había muy led Despacito No, no Que se para un ladito Para que mi papá Mucho gusto Le voy a pegar este sticker En su carro Ok A eso voy a Que está muy contento De conocernos Dice que le firme la trusa Así está diciendo Ahora Por esa broma Diga que están desheredados Ándale Desheredados Por esa broma Así ándale Es que Está bien No, el gusto es mío Voy a pegarle este sticker A tu vehículo Oye Cuando vaya para llamar Llega Ahí tienes tu casa Sí Pues ahí te busco A ver muchachos Despégame este sticker Ahí Despégale ahí Sin miedo Échale Ándale muchachos Ay güey Ni se nota Eso Órale No, que bien Luis No, el gusto es mío Vamos a tomarnos Una fotografía Para subirla al Facebook Y si voy para Guerrero Negro Te busco Dame tu número Cuando te encuentro Te doy mi número Para que me llames Y me quedo allá En tu casa Ándale Te parece bien Allá acampamos Echamos una fría Yo te la invito Igualmente Hasta un 6 Un 12 Cuando me cae bien Alguien le invito un 6 Un 12 Pensarán ustedes Que ando en algún otro país Por las construcciones Muchachos Pero no Estamos en Santa Rosalía Aquí en Baja California Sur Me siento como si estuviera En otro país Miren aquí parece Como un set De una película Toda esta zona Se ve muy Muy rara Muy bonita Es la Mesa Francia El famoso Hotel francés Estoy sorprendido De su Diseño Parece un cuarto Como de esos De La película Del Titanic Muy elegante Tal vez para una ocasión Especial Para Para algo bonito Podría ser Es una belleza El piso rechina Porque es de madera Un, dos, tres, cuatro Ya se va agachando el sol Y me convierte en foracero Desde ahí Vengo lleno de raíces Austero de cicatrices Caminándose Caminándose Quién soy Hoy la luna Me sigue Me ha cargado Las maletas Hasta aquí Gente buena Me sonríe Esta tierra Me bendice Caminándose Quién soy ¿Por qué será que los viajes Dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen Nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días Por eso no he despertado Y ha marcado nuevas rutas a seguir Este mapa va cambiante Y yo sigo de ambulante Caminándose quién soy ¿Por qué será que los viajes dejan tantas alegrías? Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Hoy he escuchado por aquí Hoy para Hoy para Que tengamos tan planeada ya la vida Este muy bien Nos vemos Si la vida es paso a paso, milla a milla Muchas gracias muchachas Pórtense bien Ok ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Miren la vista que tienen aquí, estos abuelitos, estas personas mayores. Sí, está bien, no se preocupe, voy a grabar. ¿Por qué será, qué será, que los viajes dejan tantas alegrías, que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días, por qué será, qué será, que tenemos tan planeada ya la vida, si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!